Hola a todos y son bienvenidos una vez más a mi canal Kati logra de su canal diferente Bien, si eres nuevo por aquí sabes lo que tienes que hacer Seguirme aquí debajo y en mis redes sociales que las encontrarás en la cajita de descripción Y si te gustan los misterios y los temas un poquito diferentes Te voy a estar dejando también en la cajita de descripción y tal vez en un comentario fijado El link a mi otro canal donde ahí estamos hablando de muchos temas extraños Ahora ustedes leyeron el título del día de hoy Hoy me voy a inspirar en un personaje que fue tanto de dibujos animados como de la vida real Y que pronto volverá a la pantalla grande Estoy hablando nada más y nada menos de la señorita Cruella de Bill Voy a estar recreando, así que esto se podría decir que es un maquillaje fantasía inspiración en Cruella de Bill Solo que en esta ocasión solo será Cruella Ya que prontamente, como dije, habrá una nueva película Voy a dar ahí algunos datitos que se logran encontrar Para saber quién será su protagonista A quién será la actriz encargada de ponerse en la piel de este personaje Así que vamos a comenzar para que esto no se haga demasiado largo En esta ocasión, como se darán cuenta, utilice una base un poquito más clara de lo que suelo usar Porque ella es bastante blanca Yo diría que es mucho más blanca que yo Casi marfil podríamos decir que es su tono de piel en esta película La actriz encargada de hacer este personaje es nada más y nada menos que Emma Stone Actriz conocida y decidió meterse en la piel de Cruella La película está basada en los años 70 Prácticamente toda en la década de los 70, 1970 Donde vamos a ver una Cruella totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados Porque en esta película vamos a ver sus orígenes Cómo llegó a ser la reina de la moda y la peletería En esta película se va a contar toda la historia de cómo comenzó a transformarse en Cruella de Beale Su maquillaje en la película es bastante, podría decirse, monocromático En los 70 no se usaba mucho color de sombras Así es que se usaba mucho en los blancos, los negros No había satinados Así es que es un maquillaje bastante mate En lo que es sombra de ojos Todo lo que es el estilo de ojos y rostro Es bastante mate el estilo Lo único que destaca un poco más Obviamente serán los labios Vamos a estar con la paleta de Morphe Voy a estar utilizando este de aquí Para hacer una transición suave Que este es como un gris humo más que negro Y es bastante alargado Hoy voy a extrañar el iluminador Pero es como que no lo puedo usar para este personaje Vean que acá encontré Mi inspiración Vean ese look Si, no tengo los ojos verdes No me los voy a cambiar de color para el personaje Los voy a mantener así Pero vamos a hacer este estilo Bien profundo Vean que sus cejas son bastante Bastante especiales Voy a acomodar aquí Para que se vean más unidas Al resto Pero eso lo puedo hacer con sombra Con la misma que estoy usando Con una brocha un poco más pequeña ¡Suscríbete al canal! Y ahora Con la paleta de James Y la sombra Negra Más negro que la noche Vamos a dar profundidad a esto ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ver a Emma Stone encarnando justamente este personaje desde sus inicios desde que era una persona cualquiera vamos a ver como un personaje al comienzo humillado por los demás hasta que decide pelearse con el mundo y sacar a su débil de adentro, la vemos ya con su estilo característico arrasando con todo y creo que en esa película también vamos a entender por qué su obsesión con los dálmatas, no tengo mucha idea porque realmente como la película aún no se estrenó no sé mucho de ella, no sé mucho de ella, es más o menos lo que he logrado investigar, vamos a ver una Cruella muy diferente a lo que estamos acostumbrados, nada que ver a lo que fue siendo un dálmatas, nada que ver, este es el lado más oscuro de Cruella, mucho mucho más oscuro, yo diría al punto de lo psicópata que últimamente estamos viendo en el cine que se están encargando de hacer películas más dedicadas a los villanos de las películas que a los superhéroes o a los protagonistas en sí porque ya hemos visto demasiadas películas con los héroes como protagonistas, los buenos como los protagonistas y qué pasa con el otro personaje, el que al final de la película termina encerrado, termina destruido por qué no darles la oportunidad de mostrarse y que uno conozca realmente cómo es ahora, aquí vamos a aplicar blanco blanco ponemos blanco también aquí porque no va a haber iluminador no va a haber iluminador no va a haber iluminador voy a hacer un poquito de delineado pero no es que ella lo tenga, es simplemente para enmarcar más el ojo, así que voy a hacer una línea muy delgada y Gracias por ver el video. 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 Voy a estar usando la misma paleta, este de aquí. Voy a estar usando esa sombra porque mi rubor tiene algo de brillo y no es la idea. Pero muy poquito porque ella no parece que tuviera rubor puesto. Yo voy a poner un poquito justamente para disimular el bronzer y más o menos hasta aquí llega el estilo. Fuera de cámaras voy a hacer la otra mitad. Para el labial voy a estar utilizando el tono Pioneer de los Matte Ink de Maybelline. Pero como en la época no eran mate, en los 70 no se usaban los labiales mate, voy a estar aplicando encima este gloss transparente para darle ese efecto brilloso que tenían los labiales de la época. ¡Suscríbete! 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 Y suscríbete! ¡Suscríbete! 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 Bien, como verán, esta vez nos vinimos con Toto. Nos trajimos hasta el color del cabello para realmente darle vida a este personaje. ahora voy a quitar esto porque me da mucho calor, pero no podíamos ser Cruella sin un poco de animal print, no, no se puede hacer Cruella sin algo de animal print encima, así es que ¿tengo estilo de villana? ustedes ponganlo en los comentarios a ver qué les pareció mi interpretación basado en la caracterización de Emma Stone de Cruella próximamente en cines en el mes de mayo, si les gustó ya saben que hacer den like, yo los veo en un próximo vídeo con más propuestas para todos ustedes en este su canal diferente y espero que si les haya gustado y que se suscriban y me siguen en las redes sociales así es que yo los veo la próxima semana con muchas más propuestas y por ahora, adiós